Así que ha llegado la hora de que hablemos de qué sistema de almacenamiento utilizo para mis fotografías. ¡Empezamos! Cuando inicié en fotografía, rápidamente me di cuenta que mi disco duro era insuficiente. Era una época en que los archivos eran realmente pequeños, usaba una Nikon D50, eran solo 6 megapíxeles y al inicio todo lo guardaba en JPG porque me daba un poco el temor al RAW, le tenía en cierta manera respeto, miedo, qué sé yo. Estaba lejos de imaginarme que años después subiría de 6 a 36 megapíxeles y todo en RAW. De todos los discos que usé, este disco naranja de la 100 fue el que más me gustó, sobre todo en los últimos años. Te lo recomiendo 100% porque son discos hechos para viajar. Tiene un sistema de protección anticaídas y gotas o salpicaduras de agua que, por fortuna, a día de hoy no lo he probado. Lo que realmente me gustó de este disco es la velocidad de transmisión de datos a la computadora gracias a que tiene este puerto Thunderbolt. La diferencia es tremenda. Si estás empezando y no tienes mucha información, te lo recomiendo. Te dejo el enlace en la descripción, ahora están mucho, pero mucho más baratos. Un disco de 4TB como este te puede costar ahora solo 120 dólares. Y para que puedas comparar un poco, mi carpeta de imágenes pesa 9 TB a día de hoy, mayo de 2019, y contiene más de un millón de archivos. Obviamente no todos son RAW, pero por supuesto que están ahí incluidos los JPG y todos los archivos de los tours virtuales, que suman miles. Así que, si en nueve años de vida profesional mi archivo pesa 9 TB, para empezar, estoy seguro que un disco de 4 TB de 120 dólares te servirá para tus primeros años de fotógrafo. Es realmente económico. Y eso sí, si puedes comprar dos, mucho mejor para que tengas una copia de seguridad en un lugar diferente de donde guardas este disco duro. Pero, ¿qué pasa cuando el volumen de información crece? Necesitaremos de varios discos duros y ahí sí empieza a generarse un desorden tremendo. Yo encontré una solución muy interesante en un dispositivo llamado Drobo, hace 4 años. Es una caja a la que le insertas, en mi caso, hasta 5 discos duros, cada uno de 3 TB. Te hablo de tecnología del año 2015, ahora puede ser un poco más, claro. Así que tengo un Drobo de 15 TB. Lo interesante de este sistema, es que también tiene salida Thunderbolt, así que es rapidísima la transferencia de información. ¿Qué creo que le falta a mi viejo Drobo? Que no tiene conexión a internet de forma autónoma. Así que me sucede mucho que cuando viajo y necesito algún archivo, no puedo acceder remotamente, como si fuera una nube. Algunas veces me ha salvado el pellejo RoundMe, porque en su versión Pro me permite descargar las fotografías en alta resolución, las equirectangulares. Es decir, viene siendo RoundMe como una especie de backup de trabajos finales y por eso me gusta la versión Pro y te recomiendo usar la versión Pro de RoundMe. Pero a estas alturas de la tecnología, lo del Drobo ya está solucionado en las nuevas versiones y además en versiones de otros fabricantes como Synology NAS. Podrías comprar una caja que realmente sale barata y los discos los compras por separado según tu necesidad y también tu presupuesto. Hay cajas de tres discos, de dos discos, de cuatro, de seis... Y de esta forma, comprando la caja y con estos discos duros, vas a poder crear tu propio Cloud desde tu casa. Ese será mi paso el próximo año, mi actualización. Eso sí, lo que me pareció interesante de Drobo en su momento, hace unos años, y que le da ventajas sobre guardar toda la info en un solo disco duro, es la redundancia de datos. En el sentido en que, si uno de los cinco discos que tengo se llega a dañar físicamente, Drobo tiene un sistema redundante que impide que se pierdan los datos. En fin, así es como suelo guardar mis archivos en un Drobo de 15 teras, poco viejito, que ya está pidiendo cambio. Por el lado del disco de la computadora, solo tengo ahí los proyectos más recientes, usualmente los del último mes. En la computadora tengo un disco de 500 GB SSD que, de verdad, se queda corto. De hecho, cada vez que salgo a un viaje, vacío el disco hasta dejar un mínimo de 200 GB disponibles para almacenar y trabajar las fotos durante el viaje. Y las copias de seguridad las hago en este, mi viejo disco Lacie, de dos teras. Y cuando llego a casa, entonces cojo toda esa información y la vacío al Drobo directamente, que es el contenedor de todas las fotografías, videos y de todo lo que hago digitalmente. Bien, esa es la forma en que yo trabajo. Me ha funcionado por las características que tiene este trabajo de panoramista, pero tal vez otros fotógrafos de otras disciplinas encuentren otras mejores formas de trabajar. Cuéntame en los comentarios cómo lo has resuelto tú. Y como yo estoy por actualizar mi sistema de Drobo, ahora serás tú quien me enseñe cuál es la mejor solución de cara al 2020 para reemplazar mi actual Drobo por otro sistema. Gracias por ver esta saga de tres episodios completa. Quédate viendo más videos aquí en TVO. No olvides suscribirte aquí abajo y activar la campanita para que tengas el aviso de cada vez que sacamos nuevos videos, que estamos sacando videos a la lata todas las semanas. No te los pierdas y no te olvides, te veo en cinco.